Un helicóptero de la Secretaría de Marina se desplomó cerca del Aeropuerto Internacional de Mazatlán sin que se tengan informes preliminares de personas lesionadas ni el número de tripulantes. De acuerdo con los primeros datos brindados por las autoridades, elementos de la Cruz Roja, bomberos y del Ejército fueron desplazados a la zona donde cayó la aeronave, la cual volaba a baja altura y al parecer presentó una falla, por lo que esta se vino abajo. Por la particularidad del lugar donde ocurrió el accidente, los cuerpos de auxilio tardaron en localizar el helicóptero de la Marina, sin que se conozcan los detalles de su caída ni el número de personas que viajaban en la aeronave.